¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos ya al tercer video de este canal de Rafa Noverol. Primero que nada quiero partir agradeciéndole el infinito apoyo que me dieron en el video anterior. Amigos, cercanos, familiares, todos me felicitaron, me dieron su apoyo, ideas de videos para grabar y fue de verdad increíble todo el apoyo que me dieron y lo agradezco de verdad, de todo corazón. La idea para hoy es mostrarles el proyecto yo creo más grande que estoy llevando a cabo en este momento. Los que me siguen en Instagram probablemente ya lo conocen y los que no les voy a dejar el Instagram acá abajo. Tengo una historia destacada donde he mostrado todo el proceso que llevo hasta hoy en día. Es un escarabajo, un escarabajo alemán del 1967. Ha sido mi proyecto de cuarentena de tiempos COVID. Ahí me he entretenido bastante la verdad. Para los que no conocen el escarabajo también es conocido como Beetle o Bocho o Fusca dependiendo del país donde estén. Prácticamente cada país tiene su denominación. Este video lo vamos a dividir en dos. Primero, osea va a ser todo un mismo video pero van a ser dos secciones. Primero lo vamos a grabar en la casa de mi abuela. Quiero ir para allá, mostrarles primero la carrocería porque yo el auto lo tengo separado en dos. Tengo el piso, la dirección, motor y caja. De cambio, aquí en mi casa, que es la parte que estoy trabajando ahora y la parte de la carrocería, que es todo lo que va al final pintado. Las puertas, ventanas, capó, techo. Toda esa parte la tengo guardada por ahora porque la tengo un poco de lado y por ahora estoy avanzando en el piso y lo que le nombré antes, que es lo que tengo acá en mi casa. Una vez que tenga todo eso listo, vamos a pasar al siguiente paso que es la carrocería. Y después juntamos las dos cosas y tenemos el escarabajo listo. Todavía me falta harto para poder terminarlo. Espero tenerlo listo lo antes posible para poder salir a probarlo. Ya me pican las manos para manejarlo. Después de ir a la casa de mi abuela, vamos a volver acá. Les voy a mostrar qué es lo que estoy trabajando ahora, qué es lo que se viene ahora para los próximos videos porque mi idea es hacer toda una serie de la restauración del escarabajo. Porque van a ser muchos videos y van a ser probablemente muy entretenidos ahí. Yo estoy aprendiendo mucho. Por ejemplo, hago un ejemplo ahí y después lo voy a explicar bien. Me lo hago para una máquina de soldar y estoy aprendiendo a soldar para poder parchar unos hoyos que tiene el piso. Después, como les digo, le voy a explicar todo eso bien. Yo creo que hace una serie de bien entretenidas y espero poder terminarlo. Bueno, y más que nada eso. Así que nos vamos ahora a la casa de mi abuela a mostrarles la carrocería. Espero que les guste. Aprovecharles el momento para contarles un par de cosas de mi escarabajo en particular porque no tiene nada especial pero quería contarles de cómo lo conseguí porque fue un proyecto que me costó mucho empezar. Yo estuve meses buscando un escarabajo que estuviera en buenas condiciones. Yo al principio quería comprar algo destruido, que eran puras piezas desarmadas, pero me fui dando cuenta que quizás no era tan buena idea y terminé comprando algo que estaba funcionando pero a media. Nunca tuve la oportunidad de poder manejarlo porque estaba sin freno. Y en un comienzo quería dejarlo manejable, andarlo un rato así y después desarmarlo para restaurarlo, pero me fui dando cuenta que estaba haciendo mucho trabajo que después ya no valen nada porque más que nada en tema de tiempo. Así que tomé la decisión hace no mucho tiempo atrás de separar la carrocería. Este escarabajo lo compré a través de Marketplace en Facebook. Ahí fue donde lo encontré y donde encontré también la mayor cantidad de los que fui a ver. Porque yo fui a ver yo creo unos 10, 15 antes de comprarme este. Y sí fue un trabajo bastante cansador y tedioso. De hecho estuve a punto de mandar todo a la AR y no comprarme nada. Yo este lo encontré en Buin. Lo fui a ver dos veces antes de comprármelo. Encuentro que fue una buena decisión. La verdad estaba en peores condiciones de lo que yo pensaba. Cuando uno empieza a desarmarlo, a sacarle la pintura, a sacar los tornillos, uno se empieza a dar cuenta de la verdadera condición que uno está. Que por más que uno lo revise antes de comprarlo, es imposible detectar todas las fallas posibles que podría tener. Para que se hagan una idea, este escarabajo me costó aproximadamente un millón y medio de pesos chileno. Este escarabajo yo lo compré con papeles. Uno cuando agarra proyectos así como estos, es común que cuando uno se pone a ver en venta, hay unos que son mucho más caros que otros y uno está en la misma condición. Pero puede ser que uno esté con papeles transferibles de dueño y todo y otro puede que no. Y uno con papeles transferibles puede llegar a costar hasta el doble que uno en las mismas condiciones sin papeles que no esté transferible. Le recomiendo siempre comprar autos con papeles transferibles. Además también pueden ser robados. El auto si es que el dueño no tiene los papeles. Y para evitar problemas siempre es mejor comprar autos con papeles. Les paso el dato. El escarabajo que yo compré tiene motor 1300, motor brasilero. Yo cuando compré este escarabajo, la verdad yo pensaba que era completamente alemán. Y no sé si habrá sido por falla mía, confusión de las conversaciones o algún enredo. Pero el escarabajo que yo tengo, yo como les digo, yo pensaba que era 100% alemán. Y cuando les armé me di cuenta que solo la carrocería era alemana. El motor si es definitivamente brasilero. Pero la caja y el piso no tengo como comprobarlo. No afectan nada porque son las mismas piezas y todo. Pero para el tema de reventa en un futuro como auto restaurado si me va a afectar. Pero ya está. Yo no vengo hace mucho tiempo a verlo. Escalé. Igual vamos a estar poquito rato acá. La idea es mostrarle y enfocarnos un poco más en la otra parte. Que es lo que estoy trabajando ahora. Y tras esta lámpara poder mostrarles un poco más. Porque está súper oscuro aquí. Quiero pintarlo de este mismo color. Cuando lo tenga listo. Déjenme en los comentarios ahí su opinión. Si es que les gusta el color o no. Le puse este elástico aquí para que no se abran las puertas. Ya que están sin chapas también. A ver si puedo abrir acá atrás. Aquí es donde hay el motor. Todos los escarabajos tienen el motor atrás. Que echen la conciencia. Este es un taller donde trabajó mi papá cuando era joven. Y el auto venía con ese mismo sticker. Ahí está. Se me había olvidado que las puertas topan aquí. De los tapadores del carro. Pero esto es más que nada. Pero voy a ver si me puedo meter por la ventana. Para poder montárselos por adentro. Porque hay un par de detallitos y cosas que quiero que vean. Algo se acaba de romper. No se que. Bueno aquí el paradisa tiene un piquete. Pero tengo ya el paradisa nuevo. Aquí va la radio. Ahí. Ahí están ustedes. Esos tubos se preguntarán para qué son. El aire acondicionado. Agarra aire. Agarra el aire de afuera. Y lo calienta con la temperatura del escape del motor. Y por ahí tira aire caliente hacia adelante. Y sale por distintas partes. Como por ejemplo por aquí. Eso le llega a los pies del piloto y del copiloto. No se por donde más sale la verdad. No se si habrá otra salida adentro del auto. Por donde tira el aire. Bueno aquí esto está con. Las puertas están a las dos con sus ventanas. Ahí quizás le senté unos buenos para adelante. Ah miren. Aquí me acordé de otra parte. Por donde sale el aire acondicionado. Por esos tres hoyitos de ahí. Ahí. Y ahí. Esos son los tres de arriba. Y tiene. Ese en el lado del piloto. Y ese ahí en el lado del copiloto. Uy. Ahí. Eh. Ah. Eh. 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 Ahora nos vamos para adelante. Para mostrarle el. El capó. Ahí. Ahí. Ah. Eh. Eh. salir, me costó pero se pudo. Aquí este lado se puede ver un poco más la ingeniería que tuvimos que hacer para poder apoyar bien y que no se dañara la carrocería. Pusimos palo atravesado y después estas como colchonetas que tenía. Y miren, ahí se rellenan las encinas. Bueno, ya les mostraré eso. El capó. Esta es la parte del aire acondicionado. Esa caja negra queda puesta allá arriba y tira el aire hacia las tres ventilaciones que les mostré antes. Por ahí está la tapa de encina. Este es el estanque, esta cosa negra. Yo esto lo mandé a arenar y lo pinté. Aquí en ese hoy va el flotador que es lo que indica qué nivel le queda. Y por abajo tiene la toma de encina que da todo a la vuelta al auto y llega atrás al motor. Aquí, en este cajoncito que tiene aquí, es donde da la rueda de repuesto. Todo el sistema eléctrico de luce y ya está listo. Son todos esos cables sueltos que se ven ahí. Pareciera estar muy desordenados pero tiene lógica, aunque no lo crean. De a poco les voy a ir explicando. Ahí se ven el velocímetro, los interruptores. En ese rectángulo, ahí va la radio. Allá abajo el cenicero. Estas mangueritas que se ven ahí, es del sistema de limpia para avisa. Ese depósito de ahí, es el líquido de freno, con sus líneas de freno que van hacia abajo. Eso también ya lo cambié. Y eso es acá adelante el capó. Y nos vemos de vuelta después en mi casa, para mostrarles el resto. Ya estamos de vuelta acá en mi casa. Antes de mostrarles todo lo que es el piso, que es lo que estoy trabajando ahora con el motor y la caja, les quiero dar un par de datitos que es el del escarabajo. Aquí va. Primero, Ferdinand Porsche, que fue uno de los creadores de la marca actual Porsche. Fue contratado por Adolf Hitler en 1934 para desarrollar el auto del pueblo, que es el significado de Volkswagen. Una opción de transporte más económica y confiable de todo lo que había en ese momento. Esta alternativa terminó siendo conocida como el Bill. Número 2. En 1949 se creó la primera versión descapotable del escarabajo. Número 3. En 1950 se convirtió en el auto más vendido de la década, con un 40% de participación de mercado. El 17 de febrero de 1972 se convirtió en el auto más vendido de toda la historia a nivel mundial, con 15 millones 7.034 unidades, superando al Ford Model T, que era el que tenía el título anteriormente, que también es conocido como Thin Lizzy o como Lizzy en la película de Cars. Les voy a dejar acá una foto para que la puedan reconocer. El escarabajo fue el auto de Volkswagen con más unidades vendidas hasta el año 2002, cuando el Volkswagen Golf le quitó el título. El Bill original, que es como el que yo estoy restaurando, fue producido por 65 años consecutivos con la misma plataforma hasta el 2003, que fue cuando tuvo un cambio radical. Los últimos dos que fueron producidos con la plataforma antigua están conservados en un museo en Alemania. El diseño de pintura que tiene la película Herbie a toda marcha es uno de los más repetidos a nivel mundial. Debido a su simpleza mecánica y estructural, se ha transformado hasta hoy en día en uno de los autos más modificables alrededor de todo el mundo. Se pueden encontrar escarabajos transformados en hot rods, autos de carreras, boogies, incluso en cualquier cosa menos un auto. Les voy a dejar un par de fotos acá para que sacan una idea. Bueno, esos eran un par de datos que encontré interesantes en la historia del escarabajo, que quería compartirlos con ustedes. Y ahora vamos a la parte entretenida. Voy a partir mostrándoles el piso del escarabajo, que es la parte donde estoy trabajando ahora. Esta viene siendo la parte de adelante. Allá está la parte de atrás. Este es el asiento del copiloto y el que está al otro lado es el asiento del piloto. Ahora estoy trabajando con estas distintas herramientas que son para desahoyar. Y este lado ya está prácticamente listo. Si se fijan, todas las líneas están bien marcadas. Siguen quedando un par de imperfecciones, pero ya es todo mínimo. Y esta parte de aquí donde están esos círculos son hoyos que pasan para el otro lado que tengo que tapar. Al igual que esta parte de aquí, que está bien dañada, que tengo que ver cómo me la arreglo. Aquí va montada la pedalera. Por ahí pasan las piolas y todo que va el motor, de embriague y del acelerador. En el lado de acá, ya la parte de adelante ya la desahoyé, que es lo que está acá abajo. Está todo listo ahí. Aquí eso sí, que es donde va montada la batería. Por la cantidad de años, el cuidado y el desgaste por los ácidos de la batería. Esto se ha ido desgastando. Por ejemplo, ese hoyo es el más importante que tengo que reparar. Está ese de ahí y este pequeñito de aquí. Esta parte de acá también es donde va montada la gata, en caso que uno pinche la rueda. Tengo que ver cómo me la arreglo porque eso está bastante machucado, la verdad. Bueno, y acá es todo el eje trasero. Es bastante simple, la verdad. Aquí es donde llega, aquí es donde va montada la caja. Por ahí llega el varillaje de la palanca de cambio que vaya adelante. De aquí llegan las piolas de embriague, piolas de acelerador. Esas de ahí, con estas de acá que se ven, son del freno de mano. Y este de acá atrás es otro soporte donde va montada la caja y el motor. Esta parte de aquí es toda la parte de dirección. Esto va a montar. Esta parte va hacia arriba. Es súper pesado, así que con una mano no lo puedo levantar. Ahí es donde llega la columna de dirección. Eso va conectado al manurio. Y al girar esto, estos bracitos se mueven de un lado a otro. Esos brazos de ahí es donde se monta al piso directamente. Que es acá y acá. Así es como va montado y agarrado a toda la carrocería. Todo el tema de la masa. Las líneas nuevas de freno que le compré, que son estas. Y allá adentro va todo el sistema de balata y tambor. que es todo lo que es frenado. Acá tengo las pizaderas antiguas, que están absolutamente destruidas y comidas por óxido. Pero no las he querido botar porque mi idea es comprar una plancha nomás de acero y moldearla. Y lo mejor siempre va a poder tener una buena referencia y no hacerlo solo con números de medida. Es poder tratar de copiar y simular lo mejor posible en las anteriores. Espero poder hacerlas, quizás las tenga que comprar. Pero no sé. Es un desafío más y espero poder lograrlo. La caja de cambio. Todavía estoy viendo si es que la voy a abrir o no. El problema que estoy teniendo es que hay un par de cambios que no están entrando bien. No sé si habrá sido que haya algo mal puesto o si es que está destruida la caja por dentro. La verdad no lo sé. Hay el rodamiento de empuje. Aquí es donde llega la piola del embriague. Se puede ver como mueve todo el sistema. Los escarabajos venían con un motor enfriado por aire. Esta versión del motor es el 1300. Había una versión también 1600. Había una versión doble carburada también. Pero no estoy seguro si era la 1300 o la 1600. Me imagino que era la 1600 porque es un motor más grande y el doble carburador es para generar más potencia. Bueno, algunos de los componentes que se pueden ver a primera vista es la bobina de encendido. Aquí se genera la chispa. Aquí está todo el distribuidor. Donde se distribuye la chispa por estos cables a los distintos cilindros. Acá están los otros dos. Este es un motor 4 cilindros tipo boxer. Boxer significa que los cilindros están acostados. Acá son las tapas de válvula. Hay una por cada lado. Fui a buscar un atornillador para poder abrirlas. Y mostrárselas. Está un poquito apretado. Yo aquí ya le cambié los empaques. Que son estas cosas de corcho. Y ahí se ve todo el sistema de válvulas del motor. Todo este motor lo vamos a reconstruir completamente desde cero. Entonces ahí van a poder ver bien todo el proceso. Aquí también tenemos el carburador. Acá es donde se genera la mezcla de aire combustible. Tapa de aceite. Por donde se rellena el aceite. Un poquito sucio ahí. Y acá tenemos la varilla. Para ir controlando el nivel de aceite. Acá tenemos el alternador. Los autos más antiguos traían en vez de un alternador un dínamo. Que es un sistema parecido. Esta parte de acá viene siendo el damper del auto. Por aquí esto está conectado directamente al cigüeñal. Y de aquí se saca la energía para los distintos accesorios. En este caso solo hay un accesorio que viene siendo el alternador. Pero los autos de hoy en día. Aquí está conectada la bomba de dirección hidráulica. El sistema de aire acondicionado. Alternador. Y cualquier otro accesorio que podría tener el auto que ocupe energía. Ahora mirándolo por atrás. Tenemos aquí todo el conjunto del embrague. Volante de inercia. La prensa. Y acá adentro. No se alcanza a ver porque está todo cerrado. Pero acá adentro va el disco de embrague. El rodamiento de empuje que estaba ya. Empuja aquí. Desconecta el disco de embrague del volante de inercia. Y así es básicamente como funciona el embrague. Algún día haré un video explicándole un poco mejor eso. Ahora voy a mostrarles un par de cosas en las que trabajaré más adelante. Primero aquí. Tengo asiento del piloto. Y asiento del copiloto. Segunda fila. Y ese de ahí el asiento. Estas de acá. Estos son los paneles. Creo que acabo romper uno. Estos son los paneles. De las puertas. Las alfombras de todo el interior. Los pisos de goma. Todo original ahí. Volkswagen. Esas tres ruedas que tengo ahí. Son del escarabajo. No sé si puedo mostrarles las llantas. Ahí. Están las tres con sus respectivas llantas. En el lado de acá. Tengo todas las cositas chicas. Aquí por ejemplo lata. Aquí está el manurio. Yo pretendo ocuparlo algún día. Ahí están los frenos traseros. Aquí están los pedales. De freno, acelerador. Amortiguadores. Allá abajo se ve el motor de partida. Acá tengo muchas cosas chicas. Focos. Molduras. Los cinturones. Y millones de otras cosas. Acá también. Varias cositas chicas. Ya ni sé dónde tengo cada cosa. Acá. Cables. Aquí. Más cables. Acá lo que son mangueras. Y componentes del sistema de benzina. Aquí un par de accesorios más sueltos que tengo. Aquí está el cenicero. Estas son las molduras de los focos delanteros. Aquí tengo las dos. Y estas son las tapas de ruedas. Esto va montado en la llanta. Aquí tenemos aceite para la transmisión. Y allá atrás el aceite para el motor. Esto de aquí son todos los tornillos que se ocupan para poder montar la carrocería al piso. Esto. Fue un verdadero parto sacarlos todos. Estaban todos medio oxidados. Algunos se me partieron. Acá. Estos son. Esta caja es la de la perdición. Porque aquí. He ido metiendo todas las cosas que no tengo ni idea de dónde van. Pero. Pero están. Eso es lo importante. Acá. Todo tipo de tornillos. Tren delantero. De la pedalera. Y todo. Allá hay más. Algunos los tengo marcados. Otros no. Acá. Cosas nuevas que ya he comprado. Estos son los fuelles. De la homocinética de la caja. Aquí tengo los empaques. Todos los empaques necesarios para restaurar la caja. Aquí tengo unos sensores. Y acá. Cables de bujía. Y acá en el último nivel. Tenemos. El motor. Uh. Casi se me cae. Del. Limpio parabrisas. Aquí donde. Va el agua para limpio parabrisas. Esta. Y esta lata. Que no tengo. Ni idea de dónde va. Y por último. Acá arriba. Tengo. Primero. La luneta trasera. Que es el vidrio. Que estaba roto. Que les mostré antes. Anterior columna de dirección. Y la nueva columna de dirección. Con su llave original. Eh. Ojo ahí. Y. Aquí tengo un par de molduras. Que me regalaron cuando compré el escarabajo. Eso es. Más que nada. El proyecto del escarabajo. Que estoy llevando ahora a cabo. Agradecerles también nuevamente. Por todo el apoyo que me dieron en el video anterior. Ojalá con este sea lo mismo. Como les decía antes. Esto va a ser una serie muy larga de videos. Respecto al escarabajo. Con. Mi idea es prácticamente grabar toda la restauración. Desde el punto donde voy ahora. Hasta. Que ya lo esté manejando. Después llevando a la junta. Se me ponen los pelos de punta. De pensar ya en manejarlo. Pero. Hay que aguantarse no más. Y pasar paso a paso. Para poder hacer todas las cosas bien. Mañana mismo. De hecho. Voy a juntarme con una persona. Especialista en soldadura. Para que. Me enseñe. A soldar bien. Yo estoy recién partiendo soldar. Para. Poder agarrar los conocimientos. Y poder hacer. Los. Los parches. Del piso. Que tengo que hacerle. Para que quede lo mejor posible. Así que. Atento a ese video también. Que idea es subirlo lo antes posible. Espero que les haya gustado este video. Suscríbanse al canal. Denle dedito arriba. Y nos vemos en el próximo video. Chau chau.